Los títulos de Repsol se han dejado desde principios de octubre un 15% en línea con muchos de los blue tips de nuestro mercado. Técnicamente, el precio cumplido al céntimo con la proyección mínima teórica de caída del doble techo como es la zona de los 14,60-14,70 euros, coincidiendo además con el soporte horizontal de los mínimos de mayo. Pero no solo eso, porque además ahora tenemos un martillo que se produce en zona de soporte y después de un importante tramo correctivo, lo que le da más fiabilidad a la vela. Este tipo de formación acostumbra a traer consigo importantes rebotos en el corto plazo. Cabe esperar que, como mínimo, el título se dirija a la importante zona de resistencia ante el soporte de los aproximadamente 16 euros y por encima tenemos una resistencia de mayor relevancia todavía, que es el hueco bajista de los 17,07 euros.